cuatro fuentes de ataduras y cuatro pasos para liberar a tus hijos. Muchas personas sufren con sus hijos, con sus nietos, porque se encuentran atados por algún tipo de atadura, cadena o maldición. Por lo tanto, hoy en este vídeo aprenderemos cómo liberar a nuestra familia y cuáles son esas fuentes de atadura. Una atadura es estar ligado a algo o a alguien, es una cadena o yugo, lo cual se contrapone a ser esclavo de Cristo. Por eso, quien se hace esclavo de Cristo se libera. La palabra de Dios dice conocerán la verdad y la verdad os hará libres. No hay otra manera de buscar la libertad sino en Jesús. ¿Cómo se dan las ataduras en las personas? Vamos hoy a prestar atención. Creo que esto es un tema súper importante que hoy nos ha inspirado el Señor para compartirlo con todos ustedes y espero que sea de mucha bendición. Voy a hablar de las cuatro fuentes de ataduras para que estemos atentos, las descubramos y podamos salir de esto. Primera fuente es intergeneracional o ancestral. Entre estas dos hay una diferencia. Las cadenas intergeneracionales es según algunos expertos hasta la catorceava generación y la veintiunava generación y de ahí hacia atrás ya sea, ya sea, ya, ya sea que se llamen ataduras ancestrales, ancestrales, ataduras que vienen de generación en generación atacando y dañando a las futuras generaciones. Cuando nuestros padres, cuando nuestros padres se unen íntimamente y ocurre el milagro de la vida, la fecundación, los hijos reciben todo lo positivo de sus padres y sus antepasados, pero también se recibe lo negativo, que son las ataduras de ellos y de generaciones anteriores y esas cargas negativas, si no se cortan, siguen pasando a las generaciones futuras. Médicamente vemos cómo a través de nuestro ADN se pasan enfermedades a las descendencias. De igual manera, todo el pasado de nuestra, de nuestra, de nuestros familiares también se hereda por decirlo así. Al respecto, la Sagrada Escritura nos dice en Deuteronomios capítulo 5, versículo de 9 a 10. Ante ellas no te hincarás ni le rendirás culto, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, pero mantengo mi favor por mil generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí Dios nos confirma que tanto las maldiciones como las bendiciones de nuestro árbol genealógico se hereda. El padre Bernardo Moncada, el cual en su juventud fue drogadicto y satánico nos dice que él leyó en el tema de los pactos en la Biblia negra o satánica, que cuando uno hace un pacto con el demonio le está vendiendo su alma y a la vez le consagra tres generaciones adelante. Es decir, que cuando tú haces brujería, hechicería, santería o cualquier otro tipo de magia negra, estás pactando con tu descendencia hasta tres generaciones más adelante. Entonces tu generación más tres generaciones más adelante completan cuatro generaciones. Por lo tanto, la Biblia tiene toda la razón que Dios maldice a quienes lo odian y hacen cosas en su contra. Los maldice hasta la cuarta generación, pero también nos dice que cuando lo amamos y hacemos lo que le agrada, nos bendice hasta mil tres generaciones más y tiene misericordia de ella. Tal vez nosotros no estemos en prácticas esotéricas, pero miremos hacia atrás y veremos de dónde salen todas nuestras ataduras, ataduras que también se están replicando en nuestros hijos. Por eso, si tu hijo está en la magia negra, santería, brujería, budismo, drogadicción, alcoholismo, adulterio, homosexualismo, odio, lujuria o cualquier otra situación negativa, mira hacia ti o hacia atrás y encontrarás la respuesta. Tu hijo o tú mismo o tú mismo pueden estar atados, arrastrando cadenas intergeneracionales que están dañando tu vida o la vida de tus seres queridos. Se cargan muchas cadenas que hay que cortar. Un día hablaba con un joven, un joven y me decía soy drogadicto y empecé a hablar con él. Estábamos en una finca de retiro y le pregunté por su papá y me dice no, mi padre fue mi padre fue drogadicto y después me dice mi abuelo también. Y mira, ya iban dos generaciones atrás y él me dice y creo que mi tatarabuelo, mi abuelo, mi tatarabuelo también consumieron. Entonces mira desde dónde viene cargando esas cadenas que hay que cortarlas a través de la oración. Se hace una oración de sanación intergeneracional y se cortan todas estas cadenas. La ruina, todo eso viene de atrás. La ruina, la depresión, son muchas cosas que uno viene cargando desde la cuarta generación hacia acá y hay que cortar esas cadenas. Presta atención a lo que viene en este momento, a las tres que nos faltan y vas a ver cómo Dios te habla al directo al corazón. La segunda fuente de atadura es desde la concepción hasta la edad de siete años. Cuando un niño es rechazado desde el vientre de la madre o hay una indiferencia hacia él por parte de sus padres, desde ahí se gesta esta atadura. Una maldición echada por uno de sus padres o por los padres. Esta atadura debe romperse porque más tarde se transforma, no se quita, se transforma por ejemplo en rebeldía, drogadicción, prostitución y rechazar a Dios. Hay muchos niños que son rechazados. Tan pronto se enteran que la mujer está incinta, que está en embarazo, lo rechazan. Yo conocí a una mujer que cuando se dio cuenta que estaba en embarazo se golpeaba su barriguita y estando en un retiro de jóvenes durante un día me invitaron a dictar un retiro y esos jóvenes lloraban y lloraban en cada predicación. Pero había una niña de unos 14 años que no lloraba, no lloraba y me miraba feo y antes de irnos yo dije yo no me puedo ir y dejar esta niña así y tengo que hablar con ella y me senté a hablar al lado del mar con ella y le dije hola cómo estás y por qué has estado tan callada, no te has entregado las oraciones porque tú mal genio y me dice yo soy así, yo soy mal genio, toda la vida he sido así y le dije Espíritu Santo ilumíname y me acuerdo que le dije mira y tú no te acuerdas de pronto te contaron, no te contaron que cuando estabas en el vientre de mamá, mamá tomó una rabia o o le pasó una alguna dificultad donde se puso rabioso o algo y me miró horrible y me dijo y tú por qué sabes yo le dije no 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 yo no estoy afirmando yo te estoy preguntando que si tú estás enterada de eso y me dices sí te voy a contar mi madrina me contó que cuando mi mamá tenía tres meses de embarazo donde yo estaba en su vientre mi papá le fue infiel y mi mamá lo descubrió le empacó su ropa y lo echó a la calle y mi mamá tomó mucha rabia se enfureció y echó a mi mamá a mi papá a la calle de eso me lo contó mi madrina y le dije vamos a orar por eso vamos a orar y oramos donde ya sanó ese momento donde rompió esa cadena y salió sonriendo esa niña lo que no lloró en todo el día lo lloró en 10 minutos de oración llamé una servidora a que la abrazara y esa servidora le abrazaba y esa niña lloraba y lloraba dios mío que qué cosa tan linda hizo el señor a los 15 días me encontré con la mamá en un centro comercial y se acerca a mí me dice quiero hermano quiero darle las gracias qué pasó con mi hija llegó de ese retiro ahora es otra juega con la hermanita ahora sonríe ahora comparte conmigo y yo le expliqué lo que el señor había sanado en ella pero su vida cambió de esa niña muchas veces eran mal geniados que yo nací así no tú no naciste así algo hay que hay que cortar es que tú eres depresivo no es que yo nací así no hay algo que hay que cortar hay que pedirle el espíritu santo que ilumine qué es lo que hay que cortar tercera fuente es la es las personas que nacieron por cesárea estas personas tienen una atadura de miedo porque el parto natural es mandado por dios y además son arrebatados para que nazcan ellos no nacen los arrebatan a nacer a la fuerza a las malas y estas personas si esa atadura no se les quita pronto se convierte en miedo angustia depresión soledad ansiedad tristeza desespero desesperanza las personas que nacen de esta manera o su vida hasta los siete años es un desastre en donde la violaron la rechazaron la maltrataron cuando crecen no pueden edificar un futuro porque se quedan anclados en ese pasado entonces no es que sea malo nacer por cesárea yo quiero dejar esto claro sino que muchas personas son marcadas desde ese momento porque porque el bebé se aferra al vientre de la mamá el bebé no quiere que lo saquen el bebé quiere salir naturalmente es algo psicológico algo que entra allí se forma se crea una atadura es lo mismo cuando un bebé nace con el cordón umbilical enredado en el en su cuellito en una edad adulta y eso está descubierto por la ciencia son niños depresivos y pueden tender al suicidio ya entonces hay que decirle al señor que borre eso que sane eso entonces hay que tener cuidado a las personas que han sido rechazadas o abusadas violación o tocaron sus genitales que se yo esas personitas esas niñas nacen y traen esa cadena y que hay que cortar inmediatamente entonces mucho cuidado a pedirle el espíritu santo que nos ilumine y cuarta y última la más importante presten mucha atención la cuarta y última fuente de atadura son las ataduras por pecados personales desde que tenemos uso de razón empezamos a pecar y muchas veces eso se acumula en nuestra vida y cargamos así con estas maldiciones entonces muchas veces le echamos la culpa a dios y la culpa no es de él la culpa de nosotros que abusamos de nuestra libertad y pecamos sin medir las consecuencias que traerá en romanos 3 23 nos dice la palabra por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de dios y si nos destituye a dios de su gloria quedaremos solo y tendremos que soportar las consecuencias y no solamente si pecamos la pagaremos nosotros sino nuestros hijos y demás descendientes yo quiero dar un ejemplo acá pero si es mi pecado hermano si es mi pecado porque lo pagan mis hijos si es el pecado mío porque mis hijos tienen que pagarlo claro mira el adulterio es un pecado mortal tú caes en adulterio te vas con otra mujer y quienes empiezan a sufrir tus hijos empiezan a sufrir tu pecado abandono quizás hambre porque ya no le das nada para comer peleas entre tú y tu esposa y quienes sufren los hijos tu pecado lo cargan tus hijos eso pues la brujería tú estás en brujería te contaminas traes ruina traes enfermedad quienes sufren tus hijos tus hijos entonces muchos pecados se los comunicamos a nuestros hijos y los atamos los encadenamos muchas veces esa atadura recae sobre solo una persona de la familia a la que le llamamos la oveja negra porque no se rompió anteriormente por eso hay que buscarlas y romperlas antes de que recaiga y hagan el daño que sabe hacer es muy importante esto entonces viene la gran pregunta entonces qué hacer para romper estas ataduras vamos a aprenderlo hoy pues no debemos de temer a esto ya que para eso fue que Jesús se entregó en una cruz para que tú y yo fuéramos liberados y sanado si quieres liberarte tú o tus hijos realiza estos pasos primero presta atención para que lo hagas diariamente encontrar qué atadura es pidamos al espíritu santo que nos ilumine y nos muestre cuál es esa cadena que me está atando o que ata a mis hijos en oración dile espíritu santo muéstrame él te va a ir mostrando él te va a ir revelando lo que tú tienes que romper en tus hijos y hasta tu cuarta generación segundo romperla con el poder de dios no es ir donde el brujo vamos donde el brujo encontré una atadura vamos a que el brujo me mande algo y rompa vas a quedar más atado vas a quedar más encadenado y más alejado de dios se rompe con el poder de dios para esto acércate a jesús ve donde un sacerdote que te puede que pueda guiarte acércate con él al santísimo y haz con él una oración de liberadora de corte de ataduras y tú y tus hijos serán libres sólo tienes que convencerte que jesús y tú son mayoría y con este convencimiento y agarrado de su mano no le temerás más a nada y le declararás la guerra total al adversario y te aseguro que quedará derrotado por eso desde ese momento nunca más la enfermedad te tocará ni a ti ni a tus hijos y mucho menos las maldiciones podrán contra ti tu familia porque dios estará de tu lado y de parte de los tuyos de rodillas delante de dios romperemos toda atadura toda atadura y a esto agregarle el ayuno voy a tener que sacar un vídeo sobre el ayuno un curso completo sobre el ayuno para que vean la riqueza para que entiendan que es un verdadero ayuno y todo lo que podemos alcanzar a través del ayuno entonces con el poder de dios podemos vencer todo en segunda de corintios capítulo 3 versículo 17 nos dice porque el señor es el espíritu y donde está el espíritu del señor allí hay libertad esto nos quiere decir que busquemos del espíritu de dios y seremos libre nosotros y nuestra familia tercero visitar los sacramentos para que dios nos llene de su gracia porque así como la paga del pecado la muerte la gracia es fuente de vida cuarto ir a maría pedir su intercesión acomodémonos que acordémonos que el primer milagro lo hizo jesús por intercesión de su madre por lo tanto lo que pidamos por medio de ella lo tendremos porque jesús no se resiste a su madre no olviden el santo rosario orar el santo rosario en mateo 15 21 27 dice la palabra saliendo jesús de allí se fue a la región de tiro y sidón y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole señor hijo de david ten misericordia de mí mi hija es gravemente atormentada por un demonio pero jesús no le respondió palabra entonces acercándose de sus discípulos le rogaron diciendo despídela pues da voces tras nosotros el responde él respondiendo dijo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de israel entonces ella vino y se postró ante él diciendo señor socórreme respondiendo él dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos y ella dijo sí sí señor pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos mire qué texto tan lindo hermoso mire aquí hay que tener algo en cuenta los cananeos la mayoría eran brujos por lo tanto si esta mujer era bruja su hija estaba sufriendo las consecuencias de su pecado pero la mujer va a él y le pide misericordia en pocas palabras reconoció que era una bruja pero se arrepintió e imploraba que la miraba con ojos de ternura y se apiadara y se apiadara de su hija a lo que jesús no pudo decir que no aquí vemos que el primer paso es acercarse a dios y reconocer lo que es quien rompe todo mal y todo yugo realicemos estos pasos y seremos libres realice estos pasos y le daremos libertad a nuestros hijos y a nuestra descendencia vas a dar el testimonio poderoso de todo lo que dios pueda hacer en tu vida déjame tu mensaje lo leo si no te lo respondo oraré por ti para que dios rompa esas cadenas intergeneracionales y veamos milagros grandes en tu vida si no te has suscrito a nuestro canal hazlo ahora mismo déjame un like para que youtube comparta este vídeo muchas personas y también sean bendecidas si este vídeo fue de bendición para ti compártelo compártelo con muchas personas que dios te lo va a recompensar mis hermanos recuerden que siempre estoy orando por ustedes ustedes nunca dejen de orar por mí chao chao bendiciones